Entonces, Eva regresó a la casa. Sí, está muy preocupada. Ahora viene la guerra con la señora Lucía. Es un agua y aceite, ¿no? No sabes cuánto. Es muy feo vivir así. Buenos días, Silvina. Por favor, ¿me puedes llevar el desayuno al cuarto? Bueno, si le ofrezco un cafecito o algo. Dejé mi portafolio ahí en la habitación. ¿Me puedes hacer el favor de ir a buscarlo? Sí. Buen día. Buenos días. Con respecto a la conversación que tuvimos anoche... Ay, que estoy enamorada de ti. Me encanta decírtelo mirándote los ojos. ¿Cuál es su idea para saber que hagamos el amor aquí en la cocina? Pues, un deseo no cambia nada, pero un acción no cambia todo. Me parece perfecto. Entonces... Ya sabemos qué propones. Lucía. 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 Hola. ¿Se están tomando un cafecito? Con permiso. Sí. ¿No hay uno para mí? ¿Quieres uno? Sí, claro. No hay uno para mí.